Salió truco, resulta que el precio de la renta del coche era de 115 pesos, pero más seguro. El seguro que te están ofreciendo es más barato, cuesta 1100, 1200 pesos. De aquel lado están las rentas de auto, nosotros rentamos un auto, de aquel lado están los taxis. Vamos a ver si ya nos pueden entregar el auto, porque la reservación decía que a partir de las 8, apenas son 6.40, una cosa así. Que allá afuera nos van a entregar nuestro auto. Entonces, vámonos para afuera. Sale, si ahí está un Starbucks, luego, luego, por si surge el Starbucks. Entonces, esta es la llegada al aeropuerto internacional de Guadalajara. Hay cambio de moneda, taxis, churuls, un Wings. Aquí es para hacer los check-ins, todas las salidas. Y nosotros podemos caminar hacia acá. Aquí hay una opción de 200 pesos el taxi compartido. Y aquí afuera están los taxis, los churuls. Y vamos a buscar nuestro churul que nos va a llevar a donde rentamos nuestro auto. Y ya estamos llegando a el churul bus que nos va a llevar. Son esas camionetitas de ahí. Hay que buscar nuestra camionetita de Mix, que es donde rentamos el auto. El auto lo rentamos a través de Volaris y costó 115 pesos. O sea, fue lo que nos convenía más. 115 pesos por un día. Entonces, vamos a ver si es cierto. La indicación fue que afuera del Burger King, ahí está el Burger King. Afuerita están las que te llevan a tu renta de auto. Ahí está el Álamo. Este es de Eurocar o algo así. Ahí viene otra. Nosotros estamos esperando una que diga Mix, que esa es la que nos rentó Volaris por 115 pesos. Vamos a ver si nos salgan con letras chiquitas. Ya está amaneciendo. Esa camionetita fue la que nos trajo. Y está literal como a dos minutos del aeropuerto. Entonces, vamos. Que nos entreguen la nave. Salió truco. Resulta que el precio de la renta del coche era 115 pesos, pero más seguro. El seguro que te están ofreciendo es más barato, cuesta 1100, 1200 pesos. Es más, más, más barato. Entonces, ya nos salió en 115, ya sale en 1300. Entonces, nos vamos a regresar porque debe de haber otras opciones. Seguiremos informando. Ahí vamos para atrás. Ya miren, aquí ya nos ofrecieron la señorita 1. Este, 400 pesos ya con todo incluido. Cobertura básica, 20% de lucibles. Perfecto. Y es un... ¿Qué te dijo? Es un Chevrolet Fee 2018. La nueva versión del Spark. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Y esto fue en Hertz. Aquí luego saliendo del aeropuerto. La historia fue así. Yo tenía mi reservación con volaris. Nos llevaron allá al MEX, que es la que la rentan. Según estos volaris, me iba a estar en 115. Pero ya con el seguro se fue a 1200. Y con esta señorita aquí afuera, preguntando directamente, sin reservación, sin nada, 400 pesitos. La camioneta. Esta es la área de llegadas. Caminas para acá de este lado. Y ahí te recoge la camionetita de Hertz. Y ya estamos listos para que nos entreguen nuestro bolido. Y sí, efectivamente, fueron 400 pesos por día. Ese es nuestro coche. Va a ser un Vita. Y este es el 400 pesitos al día. 400 pesos al día con tarjeta de crédito. Dejas un depósito de 8 mil pesos. Y al final pagas nada más tu renta de tu auto. Nos dieron tarifa preferencial en gasolina. 14 pesos al litro. Allá afuera están 18 pesos. Y qué más, qué más. Trae el seguro básico. Y si no tienes tarjeta de crédito, también puedes rentarlo. Bueno, pero no en Hertz. Hertz solo es con tarjeta de crédito. Pero hay otras casas de renta que le llaman o nos dicen aquí en Hertz que son las piratas. Más bien, como que les den envidia. Y ahí sí rentan sin necesidad de tarjeta de crédito. Dejas un depósito en efectivo alrededor de 2 mil pesos y listo. De hecho, al parecer conviene más. Aunque las tarifas se habría que checar, pero no se nos hizo tan mal la tarifa de este. Pues ya, entregamos el carrito. Ahí les va uno de los tips de este video. Bueno, resulta que te ofrecen ellos, Hertz, pues me imagino que otras compañías igual, que la gasolina te la cobran a 14 pesos. Entonces, allá afuera está 18 y fracción. Entonces dices, pues me conviene. Pero aquí no tienen como una gasolinera como para llenarlo y decir realmente cuántos litros usaste. Sino lo que hacen ellos, hacen un estimado. En el caso de nosotros, el coche segundo los entregaron con un poco más de medio tanque. Entonces nos dijeron, ok, a 14 pesos, si tú me lo entregas con el mínimo de gas, nos querían cobrar 360 pesos. A 14 pesos. Pero nosotros llenamos el tanque y en realidad nos gastamos como 180 pesos. Entonces no conviene. O sea, te convendría si te lo llevas y se los entregas con el aire. Ahí sí, igual puede convenir. Pero si no lo vas a usar toda la gas, te conviene mejor entregarlo con el tanque lleno o como te lo entregaron. Y bueno, ya estamos esperando aquí en Hertz que venga el camioncito para que nos lleve a la terminal. Listo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.